Estamos viendo el rodeo de vacas propias en la Florida, estamos en marzo 2013. El 21 de qué? No, ese 21 creo que ya venía así de Clarín. Están marcadas porque son todas de origen de Artelendi y las marcaban. Están marcadas así. Te gusta el estado o no? La verdad o no? Ves que dice 4, 2, 7, 8 son todas vacas de plantel, vacas planteleras. Que llamas de plantel que? Si, que las tenían para... Para baña? Si, o vacas seleccionadas. Sacale a Jarvis que no lo va a poder creer. Jarvis, si no no te van a creer. Mira vamos a saludar a Jarvis. Saluda para la cámara Jarvis. Viste? Imaginabas ver algo vacío o no Jarvis? No tan bueno. Digo, te llevan esto? Pensé que iba a estar tan fácil. Si, la cámara del Illustracor sonor es l Hasta la Blikemaja. Suelde en suerte... Suelde en suerte.